¿Qué demonios pasó aquí? ¿Dónde estoy? ¡Ay, mi pareja! ¡Se va a extrañar! ¡Ya no se va a extrañar! ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Chicos! ¡Son ustedes! Pensé que se habían quedado en la casa del papá de Parse. Vengo siguiendo al payaso Ronald McDonald's, pero ya no lo veo. Simplemente escalé esas escaleras entre ese túnel y... ¡Todo se oscureció! Y después empezó a sonar... ¡Y apareció aquí! Ahora no sé qué va a ocurrir, pero por ahora... ¡No me caigo! ¡Por ahora! Si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita. Y lo más importante... Llegar un like. Ni siquiera es mil dólares a mi número de cuenta. Pero eso es aparte. Chicos, creo que hay algo raro aquí. Miren, un globo rojo. Creo que... Y no quiero pensarlo, pero creo que estoy en el bosque. Los payasos asesinos lo traen. ¡Escalera! ¡Después! ¡Después! No, no respondió. Chicos, hay otro globo allá. Hay otro globo. ¡Miren! Creo que allá está ese maldito payaso. Creo que me está pidiendo que lo siga. Miren cómo está. ¡Miren! Sí. De nuevo. ¡Te voy a alcanzar, maldito! ¡Vamos! Hay un montón de globos por todo este camino. Y no sé a dónde me llevará. Lo único que sé es que... Está muy lejos. Muy arriba. ¡Vamos! ¡Maldío! ¡Maldío! Tengo que subir de alguna manera. Creo que si estuviera escalera aquí, o al menos pase, o alguno de los chicos me ayudaría. ¡Sí! Estas cuerdas me pueden ayudar a subir. Son ramas muy fuertes. ¡No lo logré! Familia, no sé qué es lo que está ocurriendo. No sé dónde está escalera. Ni los chicos. Pero tan pronto llegue a la casa de Parse. Tengo que hablar con él. Se supone que ya había acabado con Ronald McDonald's. ¡McDonald's! ¿Ahora qué se hizo? ¿Puedo ir por ese camino? ¡Ay, ya está! ¿Con qué sí? Ven para acá. Tenemos que hablar. ¡Tú y yo! ¡No te muevas! ¡Maldición! ¡Le digo que no se mueva! ¡Y sale corriendo! ¡Ahora! ¡Tendré que ir detrás de él! ¡Llevaré algo con que golpearlo! ¡Y tras... ¡Esta piedrota! ¡Puedo darle en su cabezota! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Hijos! Creo que estamos en un cementerio. ¡Un cementerio de payasos! ¡Miren! ¡Ahí se ve todo el campo! Se ven las tumbas. Y da mucho, mucho miedo. Es mejor que siga caminando. ¿Dónde se metió aquello? ¡Ah, camarógrafo! ¡Me golpeaste el ojo! ¡Mi ojo! ¡No puedo ver! ¡Eres un inútil! Yo mejor me regreso. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, vamos. Mira, otro globo. ¡Ah, ya está! Chicos, creo que mi cuerpo va a estallar. ¿Algo está pasando? Escucha. Mi cuerpo tiene algo que decirte, camarógrafo. ¿Me escuchaste? Creo que este mundo me va a hacer mucho daño a mi pancita. ¡Sigamos! ¡Ya te voy a atrapar, Ronald! ¡Vuélveme a mi novia! ¿Por qué nos estás atormentando? ¿Es que acaso me tienes miedo? ¡Coro, co, 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 co! ¡No le tengo miedo porque me hayas traído a un cementerio de payasos asesinos! ¡Yo estoy seguro de que te puedo vencer con mi amigo Puñetazo! Puñetazo, ¿entendiste? Puñetazo, porque te pego puñetazos. Así que, ¡ven para acá! ¡Ahí estás! ¿Verdad? No, ¿qué? ¿A dónde me llevas? ¡Vamos para allá! ¡Aúúúú! ¡Cámarógrafo! ¡Aúúúú! ¡Aúúú! 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 ¡Voy a cargar! No pudiste contratar a alguien. ¡Mejor ya me ha golpeado! ¡Vájense! ¡Vájense! ¡Allá estás abajo! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¿Qué haces ahí, amor? ¡Amor mío! ¿Por qué tardaste tanto? Te estaba esperando Mira, estoy amarrada Y tengo que contarte muchísimas cosas que pasaron ¿Tú dónde estabas? ¿Pero cómo así que amarrada? ¿Y qué me estabas esperando? Si se supone que te habías quedado en la casa de parte ¿Por qué estás ahí? Es una larga historia, Broccoli Tú no vas a creer ¿Quién apareció? Esa risa la conozco ¿Qué motivos? Son los reencuentros, ¿no lo creen? ¡Tu maldito moco verde! ¡Qué bueno es volver a vernos! ¿Ronald McDonald? Sí, mi hermanito, mi hermanito, de verdad ¿Qué motivo? ¿No lo creen? ¡Malditos! ¿Y dónde está Ronald 2? ¿Cómo así? ¿Cuántos Ronald hay? ¡Ay, me voy a enloquecer! ¿Cuántos Ronald? ¿Cuántos? Pues uno ¿Acaso no me ves, maldito tonto? ¿Entonces a quién estaba siguiendo yo? ¿El otro? ¡El mío! ¿Qué? ¿Cabello? ¿Rojo como yo? ¿Qué, qué? ¡Ay, le quitó la cabeza al otro! ¡Tanto tiempo aquí encerrado esperando este momento! Tenía que divertirme en algo ¡Ay! Ahora tienes clones ¿Y qué quieres de nosotros? ¡Suelta a mi novia! Sí, por favor, suéltame ¿Qué quieres? ¿Estás demasiado loco? ¿Cómo así? ¿Qué hiciste clones? ¡Tú sabes que eso está prohibido! Para mí no lo estuvo Pero ¿saben qué? Tranquilos Ninguno le va a llegar a los talones a Ronald ¡Ja, ja, ja! Pero basta de charlas ¿Por qué no hacemos lo que tanto había esperado? ¿Y eso era qué? Pues vengarme Vamos a jugar un juego Donde solo tendrás dos opciones La primera Es morir Y la segunda Es morir ¡Ja, ja, ja! ¡Noooo!